de aquí de aquí me gustaba de la revelación de ti te salió muchas veces de sufrir tu viviste de la revelación de ti de aquí ok la vida la vida la vida la vida la vida la vida pero me llegó el momento quise ser más fuerte Yo soy tan convencida que no debo verte, que perdí mi tiempo, bien te superas, porque bailo mucho más de lo que imaginabas, y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor, estoy muy bien. Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor, estoy aquí, disfrutando la mejor, estoy aquí, disfrutando la mejor, estoy muy bien. Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor, 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 estoy aquí, disfrut